Bueno, dos cosas. Desde el punto de vista técnico, sería bueno saber cuál es el nivel de resistencia que tiene el hormigón estampado que se hizo en ese lugar ahí. Supuestamente en su momento tendría que tener resistencia, se había dicho, con zonas de descarga transitoria antes que se volviera totalmente peatonal, porque fue en un momento que fue semipeatonal. Lo que me parece bueno sería que tomara partido el tercer nivel de gobierno, que los concejales, que hay representantes de todos los partidos, sean los que asuman conjuntamente, quizás con los ediles, la responsabilidad de un cambio de circulación y de estructuras viales como lo están solicitando la Junta Departamental.